Amados hermanos, nos encontramos en este sábado de la quinta semana del tiempo de Pascua. Y el Evangelio del día de hoy, tomado el capítulo 15, según San Juan, nos muestra nuestra verdadera identidad. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, el mundo nos odia, nos dice Jesús. Es decir, amados hermanos, cuando estamos recibiendo mucho aplauso del mundo, algo anda mal. Porque usted y yo, así como Jesús, tenemos que ser signos de contradicción en este mundo. Todo eso ayudados y guiados por la fuerza poderosa del Espíritu Santo de Dios. Seamos signos de contradicción. Seamos signos de luz en medio de este mundo que está rodeado de tinieblas. ¡Feliz día!